Ahora sí, damas y caballeros 3, 2, 1, tiempo Hoy yo te saco como que fueses un microbio Si sabes que esa mierda es obvio Si hablamos de Ecuador Por los negros están conociendo este territorio Hermano, de a poco te partí Mira, un supositorio, solo sos wannabe Tú no eres negro de esmeraldas, soy un rubí Y tal vez por pendiente, pendiente de mí Pendiente de ti, si tú no eres candela Te veo en el barrio, todo rela La temática era Ecuador, no era Ecuadorzuela Claro, yo hablo del chimborazo Si fueras grafitero, un chimbo y trazos Lo sacaste al paso, te dejo inconcluso Porque de Ecuador eres el que sufre de retraso Cállate, maldito, que no importa lo que hagas Maldito, no importa lo que hagas Eres un chimborazo No soy Tunguragua, este día Tumbo guaguas Voy a sacar una rima inteligente A ver si tienen algo de sabiduría Inteligencia de este porquería Negro, tú no tienes pinta tan solo por fumar María María, María, pero yo lo irrito Muchacho, esta rima yo lo admito Tú representas el amarillo azul Pero rojo te he dejado el culito Tú haces grande al Ecuador Tal vez representas al hip hop Sabes cómo representas tú al Ecuador Cuando te sientes solo y juegas al solitario George Solitario George, me lo dice usted Solitario George, me lo dice usted Él me habla de solitario Solitario se quedaba si no lo acompañaba en la cabeza Hablamos de ciudad y de lata Cunga, eres negro, mosca, mata, bungas Viste que estés desde la hunda Háblame de eso de Ecuador y las calles desde la urba Desde la urba, desde la urba Es lo que me dice siempre usted Desde la urba, desde la urba Ecuador se resume con mi T y etapa E Etapa E, es el RAP Mira, aquí yo soy el portavoz Soy cósmico, lógico porque tengo la hoja Y de Ecuador solo conociste el número 2 Cállate, cállate, maldito Es propenso Tu talento, eres tu extenso Eres como el cósmico Pero no eres mi C-Sound Tus dos dejo en silencio Cállate, pendejo, en instrumental Sabes que te mato y hoy día terminas letal Tú terminas mal Soy ecuatoriano y poseidón Y estoy poseído por el espíritu lirical Fuerte al aplauso En 3, 2, 1, tiempo Cita R ya te ganó en la primera ramera Porque sabes que después de esto yo me gano el premio Es que representa el Ecuador Ecuador no solo es chistes y tonteras También es ingenio Es ingenio Y te lo lanzo enseguida Y te mueres por dentro como el SIDA El SIDA R es excremento de la Carolina que creó su propia liga Esa rima es repetida Se nota que repites dentro del instrumental Tu rima está perdida que ya no encuentras salida Dentro de todo este laberinto neuronal Laberinto neuronal y esto es repetida Claro que esto es repetida Como la paliza impartida Porque Big Mike va a ser superior pa' ti toda la vida Toda la vida hermano Hueles a trago Te propago pedazo de vago Y a poco te sorprendo Tal vez no esté el ring juiciando Improvisando Ya ves como si te va doliendo Te va doliendo Y la rima que te clavo es tosca Porque sabes que la rima es muy tosca Dice que vuelo a trago Y este como es cristiano Creo que huele a limosna En 3, 2, 1, tiempo Si hablas de cristianismo Sacas puro chiste Hermano, esto en esto no consiste Hablas de Dios y tú eres un ateo Que lógico que hables algo que para ti no existe Me vale verga Dios Si eres una mierda Me vale verga Dios Si eso es una mierda Como el tronco Y soy un negro Te jodiste Porque estamos en la selva Te vale verga Dios Al rapear Te vale verga Dios De eso lo vienes a entonar Te vale verga Dios Y lo empiezas a convocar Pero no te vale verga Cuando se te muere un familiar No me vale verga Cuando se muere un familiar Tranquilo Que es alusiva Me vale verga Cuando se muere un familiar Y tu madre no la vas a tener Toda la vida Toda la vida De a poco te detono Aunque lo vuelva a decir Rompo la capa de ozono Soy creyente Porque en la aflicción Voy para Dios Y tú a la evolución ¿Para dónde vas? ¿Para dónde un mundo? Yo voy para la evolución Con demencia Teniendo yo el rap Y toda su esencia Aparte de Dios Hay la evolución Tú no evolucionas No tienes la creencia Y con la creencia Y con la creencia Es inteligencia El rato de como el mando Mira a mí Cuando vengo yo Improvisando Hermano Improvisando Se nota que mi man Ya se terminó De estarse despintando Despintando Tú te despintaste Porque tu rap Es pura mierda Te vistes como sacerdote Madiocre Y haces boomback Y dices puro playba ¡Bien! Fuerte el aplauso Decisión del jurado A la cuenta De tres Dos Uno Réplica 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 No llegas a MC Estás muerto Este momento aquí Réplica Réplica Y que voten por ti Está un cristiano Iberbalestrín Iberbalestrín El rato de rapear Porque claro te partí El rato de estructurar Que no llego a ser MC Es que en el rap No es decir Si no saber llegar Esas estructuras Me parecen basura Porque en la batalla Nunca te dura Tú no tienes actitud Las estructuras Valen merga Si no las hace jacú Sabes por qué Se aconstructuras en verdad Porque en el free Es la realidad Tal vez sacar eso En instrumental No se va a hablar Aquí en este free Pero si en un internacional Internacional Pero no eres oponente Porque no eres referente Y tú eres fatal Por eso eres un estudiante Exponente Y por tus estructuras Terminaste en la central Y por tu mente basura Ni siquiera entraste a la universidad Eso es lo que pasa Y no por casualidad Y que te duele Que no hay estudio No tuviste tu realidad En realidad Me lo dices papá Pero tranquilo Que más claro está Que fui a la universidad Y el decano me dijo No Su vida es el rap Pero mira ¿Qué estás haciendo? Para nada hermano Tú estás aprendiendo Es que tú eres mi discípulo El rap Y yo aquí me llevo el título Cállate maldito Si eres retratado Pero tengo yo la rima Que en la batalla te agobia Tú en esto Nunca has ganado No eres mi discípulo Si vas con tu novia Con tu novia rima obvia Al sacar Universidad Eso lo viene a mencionar Este tonto lo ve a rapear Cuando fue a rogar un cupo A la Cenecit Pensó que les ibas a robar Pensó que les ibas a robar Pero tranquilo Que el negro también se sacrifica Es tu hermano Que vaya gente elegante Y que entre un negro Y piense que le robe a tus hijas Calla pendejo Tú eres un crío Yo también saco chistes Y no me hago lío Sacoco culismo No me hago lío Aunque saques al mía de hermano Eso no es lo mío Cállate Si no eres nadie en el barrio Me te respetan en tu vecindario Tú no ganas la batalla Sueña muchacho Y gánate el pozo millonario Última Hermano eres patético Sabes que te mato hermano Algo yo soy métrico Psicolético Sueno ético No me gano el pozo Pero tú estás Traumado eléctrico ¡Tiempo! ¡Puerte el aplauso! ¡Tiempo! ¡Tiempo lo saben! ¡Tiempo! 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 ¡Suscríbete al canal!